Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buena tarde. Es miércoles 1 de julio y estas son las noticias. Recibe la Secretaría de Salud del Estado más de 25 mil insumos para personal médico que atiende a pacientes con COVID-19. El ejecutivo del Estado nombra a Elida Garrido, directora de notarías y registro público de la propiedad. Tlaxcala registra una disponibilidad del 57% en camas de hospitalización para pacientes con COVID-19. En los deportes, Barcelona empató ante el Atlético de Madrid y se aleja del título de la Liga Española. En información nacional destaca el presidente López Obrador, la entrada en vigor del T-MEC y en el mundo. Prevé organización panamericana de salud, 400 mil muertos por COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe en tres meses. Son las dos de la tarde con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, recibirle en esta la segunda emisión de Ahora Noticias. Ya le decía hace un momento que es uno de julio, miércoles. Gracias por iniciar este mes, el séptimo mes de este 2020. Le deseamos que este mes venga y traiga muchas bendiciones. Saludo con mucho gusto a quienes nos ven por Tlaxcala Televisión y a quienes nos van escuchando por Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ya está a su disposición como siempre en nuestra página en Facebook para que nos pueda hacer llegar todos y cada uno de sus comentarios. Aquí con muchísimo gusto le vamos a dar lectura a todos y cada uno de ellos. Hay 25 grados la temperatura en Tlaxcala, capital. Y antes de ir a las noticias, saludo como siempre a la maestra Miroslava Amador. Ella es intérpreta en lengua de señas mexicana, quien estará esta tarde acompañándonos en la segunda emisión de Ahora Noticias. Vámonos, ¿qué le parece de inmediato a la información? La empresa Iberdrola México realizó a la Secretaría de Salud del Estado una segunda donación de insumos y material de bioseguridad para personal médico que atiende a pacientes con COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado recibió por segunda ocasión la donación de insumos médicos por parte de la empresa Iberdrola México, materiales que se destinaron al personal médico que elabora en los hospitales reconvertidos en el estado para atender personas diagnosticadas con COVID-19. La dependencia recibió un total de 25.150 insumos entre mascarillas quirúrgicas, respiradores KN95, pantallas de protección facial y overoles médicos. En representación del Secretario de Salud, René Lima Morales, el director del Almacén General de la CESA, Johnny Cristian Sánchez Avilés, agradeció el apoyo de la empresa Iberdrola México, ya que por segunda ocasión tomaron en cuenta Tlaxcala para entregar los insumos, los cuales ya se distribuyeron al personal médico, camilleros y enfermeras, quienes brindan atención en los hospitales del estado. La entrega de insumos se llevó a cabo en las instalaciones del Almacén General de la Secretaría de Salud, ubicado en el municipio de Apisaco. Con información de la redacción, ahora noticias. Y en otras cosas, el Centro de Salud Urbano de Chautempan se reacondicionó y también, mire usted, capacitó a todo su personal para atender a pacientes bajo estrictas medidas de higiene. El Centro de Salud Urbano de Chautempan brinda atención médica a la población bajo estrictas medidas de higiene durante la contingencia sanitaria nacional por COVID-19. La directora de este espacio, Eva Sochitiotzin, habló de las acciones que implementaron para disminuir el flujo de personas sin interrumpir las consultas médicas. Normalmente nosotros tenemos habilitados siete consultorios en la mañana, dos en la tarde y uno en la jornada. Al momento solamente estamos teniendo cuatro consultorios habilitados y son los que están funcionando. La consulta, como le decía, en los turnos ha disminuido. Nosotros en promedio vemos doce consultas por consultorio. Actualmente estábamos viendo siete o seis por consultorio. Desde el inicio de la emergencia sanitaria se habilitó un módulo respiratorio para identificar casos sospechosos de COVID-19. Colocamos un consultorio para personas o pacientes que lleguen con algún síntoma respiratorio para que no se estén esperando mucho en la otra sala. Al momento no hemos tenido ningún paciente sospechoso, no hemos tenido casos positivos, pero lo que hacemos es para evitar o para prevenir que cuando nos llegara un paciente sospechoso o positivo pues se propague más esta enfermedad. Como parte de las medidas sanitarias, el Centro de Salud Urbano de Chautempan se reacondicionó con salas de espera externas e internas, filtro sanitario y señal ética en los asientos. Además, todo su personal está capacitado para atender a pacientes bajo estrictas medidas de higiene. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. El Ejecutivo del Estado nombró a Élida Garrido Maldonado como directora de Notarías y Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Gobierno. El Ejecutivo del Estado nombró a Élida Garrido Maldonado como directora de Notarías y Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Gobierno. Élida Garrido es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, cuenta con experiencia laboral como asesora jurídica de la Sindicatura del Ayuntamiento de Panotla y como representante ante el Consejo General de la Junta Distrital de Tlaxcala del Instituto Nacional Electoral. El Ejecutivo del Estado realizó este nombramiento con base en las facultades legales que le confieren el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, fracción décima tercera y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Dos de la tarde con siete minutos, vamos a la información nacional. Destaca el presidente López Obrador la entrada en vigor del T-MEC. Ante la entrada en vigor este 1 de julio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el hecho y agradeció a los legisladores por aprobar las modificaciones legales que permitieron el nuevo acuerdo trilateral. Por su parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, afirmó que el T-MEC representa la consolidación de México por insertarse en las cadenas de producción global y posicionarse como un centro exportador de vanguardia. Confió en que este tratado ayudará al país a superar los efectos negativos que ha provocado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que México recibió la invitación para una visita oficial a Estados Unidos. El canciller mexicano informó que la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Donald Trump en Estados Unidos tendrá lugar el 8 de julio, mientras que el encuentro trilateral con Canadá se realizará el jueves 9. El presidente Andrés Manuel López Obrador dirigirá este miércoles a las 17 horas un mensaje de gobierno a través de redes sociales para recordar la victoria electoral que obtuvo el 1 de julio de 2018, misma que calificó como elección histórica. Hoy es un día especial, cumplimos dos años del triunfo que por mandato del pueblo nos otorgó este honroso cargo de presidente de la República subrayó. Dijo que en su mensaje dará a conocer los logros obtenidos en lo que llamó el proceso de transformación de la vida pública del país. La noche del martes arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un vuelo procedente de China con 100 ventiladores UVG-70 adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar. Los equipos serán destinados a la población de cuatro entidades federativas, Jalisco, Durango, Zacatecas y Baja California Sur, detalló la presidencia de la República. Este vuelo forma parte de una segunda etapa de 20 vuelos proyectados que se suman a los primeros 20 originalmente planeados y con este arribo el Puente Aéreo México-Cuba ha atraído 911 ventiladores que se suman a los más de 3,300 gestionados a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y saludo esta tarde con muchísimo gusto a mi compañero Yacir Zárate. ¿Qué tal, Yacir? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mario, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro auditorio de Ahora Noticias. Pues fíjate que ahora venimos con una invitación y es porque la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno del Estado de Tlaxcala a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura con el propósito de promover una cultura incluyente invitan a las personas entendidas como agentes culturales con discapacidad para que de forma directa o con el acompañamiento de sus padres, tutores o cuidadores presenten proyectos que contribuyan a posicionar y visibilizar sus manifestaciones artísticas y culturales. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. Los proyectos deberán ser desarrollados y ejecutados por personas. Es decir, agentes culturales con discapacidad ya sea como creadoras, formadoras, promotoras, gestoras o investigadoras. Las personas, agentes culturales con discapacidad que participen en esta invitación deberán ser originarios o tener arraigo en alguno de los municipios del Estado de Tlaxcala. El recurso se podrá aplicar en los siguientes rubros. La creación, promoción y fomento de manifestaciones artístico-culturales. Acciones que promuevan, difundan, expongan la creación artística y cultural, la formación de audiencias desde y en torno a la creación artística y cultural, que fomenten la formación y capacitación artística y cultural, propicien espacios de escucha, reflexión y análisis sobre los alcances del binomio, cultura e inclusión. Estas acciones a desarrollar deberán ser virtuales. Utilizando los diferentes medios digitales por la situación de contingencia no será posible realizar eventos presenciales. Los agentes culturales con discapacidad deberán enviar su proyecto y anexos de manera digital a este correo pcdm-tlax arroba hotmail.com Esta es la invitación que traemos por parte tanto de la Secretaría de Cultura Federal como del gobierno del Estado de Tlaxcala a través del ITC para creadores, para personas y para promotores con discapacidad. Esta es la propuesta, Mario. Oye, Yacir, pues muy interesante. Amigo, muchísimas gracias. Nos saludamos ya por la noche. ¿Qué te parece? Efectivamente, por la noche traemos una propuesta de libro muy interesante. Esperemos que nos acompañen en la emisión nocturna. Gracias, Yacir. A ti, Mario. Muy buena tarde. En más información, le comento que el Instituto Estatal de la Mujer ofrece servicios a través de sus cuentas oficiales en Facebook y Twitter con el propósito de prevenir violencia hacia este sector de la población en esta etapa de confinamiento. Durante la contingencia sanitaria nacional por COVID-19, el Instituto Estatal de la Mujer brinda atención psicológica, jurídica y de trabajo social a mujeres víctimas de violencia. La directora del IEM, María Angélica Zárate, destacó que en redes sociales la dependencia estatal promueve sus servicios de atención para prevenir y erradicar todo tipo de violencia. Hemos tenido que implementar una estrategia de difusión en redes sociales que consiste en difundir información sobre los servicios que se otorgan en el propio instituto, así como temas de prevención que contribuyan a precisamente identificar los tipos y modalidades de violencia que desafortunadamente nuestra sociedad ha aprendido a normalizar. El Instituto Estatal de la Mujer pone a disposición de la ciudadanía la página de internet www.mujer.tlaxcala.gov.mx, el correo electrónico dirección.in.tlaxcala.gov.mx, el teléfono 246-331-3731 y la línea gratuita Vida Sin Violencia 01-800-838-7073 Realmente siempre suelo decir que el hogar debiera ser el espacio más seguro para cualquier persona que en ella habita, pero especialmente para las mujeres el hogar se ha representado el espacio más inseguro, un espacio donde ellas están vulnerables y donde desafortunadamente inicia la violencia para ellas y en algunos casos culmina de manera muy grave, muy fulminante la violencia contra ellas. Cabe señalar que a través de sus cuentas oficiales y en guión bajo Tlaxcala en Facebook y Twitter la dependencia estatal difunde información para prevenir la violencia hacia este sector de la población. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Antes, le recuerdo que puede usted estar en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook que es Sistema de Noticias Tlaxcala y nos puede hacer llegar sus comentarios, opiniones, puntos de vista, sugerencias. Vamos, lo que quiera usted compartir esta tarde con nosotros. También pongo a su disposición mi cuenta en Twitter arroba noticias Marior y le de espacio informativo que es arroba tlaxcala ahora. Ahí estamos subiendo información constantemente relacionado con lo que le estamos presentando en los diferentes espacios informativos de Ahora Noticias. Saludo con mucho gusto a Rocío Castro Lira como siempre manda saludos muchísimas gracias doña Rocío y también agradezco mucho los comentarios que me hace llegar Ariadna Serrano gracias, gracias doña Ariadna por todos y cada uno de sus comentarios. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Estamos de regreso y vamos de manera inmediata a la sección deportiva y saludo con gusto esta tarde a Giovanni Valdez. Giovanni, bienvenido. ¿Qué tal Mario, amigos del auditorio? Muy buena tarde. ¿Qué te parece si hablamos del Barcelona sobre todo porque el día de ayer no la pasó bien al enfrentar a Atlético de Madrid? Todos esperaban que se dieran dos cosas importantes los 700 goles de Lionel Messi que sí se cumplieron pero también el triunfo este, este no se dio. El gol 700 de Lionel Messi será recordado con alegría por ser una proeza pero igual con amargura como la ocasión que la Pulga y el Barcelona dejaron servido en bandeja de plata el título de la liga a su archirrival el Real Madrid. El cuadro culé que puede presumir que sigue sin perder con el Perú Atlético de Madrid de Diego Simeón en el Camp Nou ahora necesita que los merengues pierdan dos partidos y ganar sus cinco compromisos restantes para salvar el tricampeonato en España y consolidar el milagro. Aunque no ha perdido en la reanudación de la temporada apenas ha salvado 12 puntos de 18 posibles mientras que el Madrid que tiene un compromiso menos ha ganado sus cinco partidos disputados desplazando a los catalanes que tenían dos puntos de ventaja. Setién el entrenador del Barcelona es el señalado por la crisis de resultados ya que con 18 duelos dirigidos tiene un 69% de rendimiento el mismo que tuvo Ernesto Valverde en esta campaña antes de ser sustituido. A eso se agrega lo disperso que ha estado el plantel desde el desplante de Messi a Edel Sarabia las palabras de Luis Suárez la venta de Artur Melo y los pocos minutos de Griezmann. Esos 700 goles de Messi podrían significar la séptima liga que no gana desde que debutó en 2004 aunque en sus vitrinas ya tiene 10. Números fríos y sin duda tristes para el equipo del Barcelona. Por otra parte vamos al ámbito estatal y es que la asociación de voleibol ya está comenzando a formar un protocolo para el regreso dentro de las actividades en los entrenamientos. El voleibol tlaxcalteca analiza realizar algunas acciones cuando se tenga luz verde para regresar a la actividad sobre las duelas. El presidente de la asociación Juan Andrés Barrios Vicencio indicó que están atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias para retomar los entrenamientos bajo los protocolos de salud correspondientes. Entonces sí tenemos que hacer muchos protocolos el de cambiarte de ropa el que tú llegas con una ropa te cambias y ya tienes el acceso terminas de jugar igual te vuelves a cambiar y ya te puedes retirar el lavado de manos el gel El entrenador pidió paciencia a jugadores equipos y ligas Creo que debemos ser pacientes y hacer pacientes a nuestros jugadores a nuestras jugadoras todos quisiéramos ya salir correr pegar lanzar muchas cosas pero yo creo que tenemos que verlo a su tiempo paso a paso sin emocionarnos tanto sino tomar las cosas con seriedad para poder regresar más fuertes Y de forma permanente se tienen reuniones virtuales a distancia con la Federación Mexicana y demás asociaciones para conocer trabajos de este deporte A raíz de la pandemia han cambiado la forma de realizar los entrenamientos y también ese regreso en la nueva normalidad también estará modificando algunas formas de llevarlo a cabo Mario amigos del auditorio con esto culminamos el bloque deportivo muy buena tarde Giovanni buenas tardes gracias nos vemos al rato y bien son las 2 de la tarde con 21 minutos aprovecho para saludar a nuestra compañera reportera Marian Gómez quien nos tiene detalles de la conferencia de prensa que ofreció este día el secretario de salud René Lima Morales Marian Gómez como estás que gusto saludarte buena tarde Mario muy buenas tardes que gusto saludarte y bueno te comento que este día el secretario de salud del estado René Lima Morales comentó informó que el estado de Tlaxcala registra una disponibilidad del 57% en camas de hospitalización para pacientes con COVID-19 también te comento que detalló que en cuanto a camas con ventilador la entidad tiene un 60% de disponibilidad agregó que el estado se encuentra entre el lugar 10 y 13 y se cuenta con una disponibilidad de camas con ventilador y entre el lugar número 8 y 10 con una disponibilidad un poco mayor al 60% en general por otro lado te comento que Lima Morales destacó que Tlaxcala se ubica en el décimo lugar nacional de pruebas aplicadas de COVID-19 acción que favorece para romper así la cadena de contagio del virus SARS-CoV-2 comentó que las pruebas que están aplicando llevan un control y se están aplicando para la búsqueda activa como lo ha comentado para identificar casos positivos o sospechosos con síntomas y también a sus contactos comentó que lo que se gana con la aplicación de estas pruebas es que es debido a la gran cantidad de personas que están circulando y que continúan saliendo a las calles y es para identificar de manera oportuna y reducir los riesgos de contagio el funcionario estatal aseveró que las brigadas cuídate también han contribuido a contener la propagación del coronavirus y comentó que al corte del 28 de junio las brigadas han realizado más de 38 mil acciones asimismo resaltó la efectividad que tiene en Flaxcala el tratamiento TNR4 y comentó que la recomendación es que la población conozca este tratamiento de acuerdo a los fármacos que integran este tratamiento debido a sus siglas señaló que es importante que la gente lo tome lo conozca y sepan que la evolución después de la ingesta del tratamiento es mucho mejor e incluso para las personas con comorbilidades por último te comento Mario que el secretario de salud exhortó a la población a no relajar las medidas preventivas e higiénicas como lo son el lavado frecuente de manos el uso de cubrebocas y la sana distancia que se deben adoptar como hábitos cotidianos hasta aquí mi reporte María muchísimas gracias buena tarde muy buenas tardes ahora vamos a la información internacional prevé la organización panamericana de salud 400 mil muertos por COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe en tres meses América Latina y el Caribe podría llegar a los 400 mil muertos por COVID-19 en tres meses así lo advirtió el martes la organización panamericana de la salud que pidió a los países tomar decisiones basadas en datos epidemiológicos detallados para frenar la pandemia la pandemia deja al menos 10 millones de contagios y más de medio millón de muertos en el mundo según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales último día para votar la amplia reforma constitucional del presidente de Rusia Vladimir Putin por la pandemia del coronavirus la consulta se ha llevado a cabo durante una semana pero el desenlace es más que previsible las reformas fueron aprobadas por el poder legislativo al comienzo de este año y el nuevo texto de la constitución ya está en venta en las librerías el martes Putin se dirigió a los 110 millones de votantes para pedirles que garanticen la estabilidad la seguridad y la prosperidad de un país que presume de haberse reconstruido después del caos que siguió la caída de la Unión Soviética la autoridad electoral de Venezuela anunció el martes que la elección del parlamento único poder controlado por la oposición será en diciembre sin precisar fecha exacta aunque sí sentó que las nuevas normas contemplan un aumento de curules la funcionaria dijo que 86 partidos participarán de los comicios son en su mayoría organizaciones minoritarias porque las principales formaciones de la oposición boicotearán las elecciones que califican de farsa a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia designara la directiva del Consejo Nacional Electoral una atribución que por ley corresponde al parlamento Hong Kong comenzó a aplicar su ley de seguridad nacional la policía afirmó el miércoles que detuvo a por lo menos 180 personas entre ellas 7 bajo la nueva reglamentación que permite reprimir las actividades subversivas la secesión el terrorismo y la injerencia extranjera la policía de Hong Kong desplegó un importante dispositivo en las calles de la ciudad que celebra el 23º aniversario de su devolución a China por parte del Reino Unido una fecha que ha sido tradicionalmente un día de división en el territorio también vamos a conocer qué le parece el reporte del clima en voz de mi compañera Susan Munguía la tarde de este miércoles un canal de baja presión se extiende en el interior del país mientras que una línea seca se ubica en el norte de Coahuila y en interacción con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados del norte noreste oriente y centro del país llegando a registrarse lluvias puntuales intensas en Guanajuato las lluvias se acompañarán de rachas de viento descargas eléctricas y posibles granizadas por otra parte la onda tropical número 10 se desplaza sobre el occidente y sur del país aunado a la entrada de humedad proveniente del océano pacífico originando lluvias puntuales intensas en Michoacán así como lluvias muy fuertes en Nayarit Jalisco Guerrero y Colima las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica y granizadas además la onda tropical número 11 se aproximará al sur de la península de Yucatán y sureste del país lo que generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas fuertes en Oaxaca y Chubascos en Campeche Yucatán y Quintana Roo en contraste se pronostican temperaturas máximas superiores a 40 grados en 10 entidades del país en Tlaxcala se prevén intervalos nubosos con probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas la temperatura máxima será de 24 grados en Calpulalpan y la región poniente prevalecen nublados importantes con lluvias la máxima alcanzará los 22 grados mientras que en Guamanta y el Oriente la temperatura máxima se ubicará en 24 grados tendremos intervalos nubosos con lluvias en el centro de la entidad el termómetro marcará 23 grados como máxima se mantienen intervalos nubosos con lluvias la puesta de sol será a las 20 horas con 13 minutos y este miércoles y este miércoles le damos la información del tipo de cambio también es inicio de mes y es 1 de julio y hoy el dólar se compra en 22 pesos con 22 centavos a la venta con 23 pesos y 18 centavos el euro el euro se compra en 25 pesos con 68 centavos y a la venta en 25 pesos con 70 centavos ya son las 2 de la tarde con 30 minutos 24 grados la temperatura en Tlaxcala capital ya nos vamos muchísimas gracias gracias por habernos acompañado le invito como siempre a que nos acompañe a las 5 y 6 de la tarde en avances informativos y ya para las 20 horas 8 de la noche lo espero junto con todo el equipo en la tercera emisión de Ahora Noticias si se dispone usted a comer tenga muy buen provecho buena tarde gracias